Club Sound, Tendence Club, Club de Clubs, La Catedral, La Meca, El Templo, Florida, 1-3-5 ¿Cuándo hacemos monegros? Bueno, yo cuando era más joven me gustaba muchísimo DJ Rush El pelo extrañísimo que llevaba, la cara pintada, las plataformas Y luego era como un sonido como muy duro y me impactaba mucho porque era muy dulce También me gustaba muchísimo, que fue para mí un descubrimiento Me gustaba mucho Miss Kidding Es como la primera mujer, la primera DJ que vi en cabina Y yo creo que fue como un icono para muchas disc jockeys de hoy en día Era una tía con muchísima técnica, sorprendía un montón Era como la estrella del pop dentro de la electrónica Mis disc jockeys favoritos de los últimos 15 años serían sin duda número uno Logan Garnier Jeff Mills marcó una época en Florida Sven Vaz cuando empezó con el trance Vitalik con sus grandes lives Yo diría que esos cuatro son cuatro grandes figuras que han marcado una época en Florida ¿Disc jockeys de hoy en día que me gusten? Yo sigo apostando por dos genios, por dos cracks de la electrónica Que serían Carl Cox y Loran Garnier Para mí son dos artistas que tienen mucha vida dentro del mundo de la electrónica Mucha cultura, han hecho mucho por esta industria Empecé mi hago con un entoldado, siguiendo con las discotecas, con el Florida Fraga, con el Florida 135, con el club ya de electrónica De ahí es cuando conocimos al que después sería nuestro gran amigo, Loran Garnier Realmente es un disc jockey músico, es un disc jockey artista, es un disc jockey Cada una de las sesiones es como estar presente en una sesión de jazz Nunca sabes lo que va a suceder Mezcla estilos, es el disc jockey de los disc jockeys Es el disc jockey que bailan los disc jockeys Querido ha hecho experimentos, muchos experimentos Ha hecho muchos lives que nadie se atrevía a hacer y ha venido a hacerlos porque sabía que era su casa y los podía hacer Es una persona a la que queremos y a la que queremos Si alguien no ha ido nunca a Florida yo le diría que fuese Creo que si vas por primera vez es como que te sorprende muchísimo porque no te espera el diseño y lo que es en sí Florida 135 Lo que impacta de Florida diría que son varias cosas Primero de todo empezando por donde está situada la discoteca Tener en cuenta que es un pueblo, está en medio de la nada, en Fraga, Huesca Luego también diría que me impacta el hecho de llegar allí y ver una fachada que no tiene nada que ver con el interior Mucha gente te habla, mucha gente te dice que son calles, que hay cines, que hay champañería, que hay Frankfurt Que te puedes ir a bailar pachanga, que bailas house Pero nadie lo entiende hasta que va Como en la época que se diseñó Florida había mentes tan creativas Artistas y arquitectos que pudieran pensar y diseñar lo que es hoy en día Florida en aquellos tiempos Creo que no hay ninguna discoteca igual y aún ahora sorprende Entonces imaginaros muchísimos años atrás La ventaja de Florida es que no puedes explicarlo, tienes que vivirlo Y luego también diría que el sonido que tiene la catedral es un sonido que pocas veces he visto en otros clubs Es como un sonido muy potente que te envuelve y esos sonidos que te ponen la piel de gallina Agradeceros la compañía que siempre nos habéis hecho durante tantos y tantos años La confianza que habéis demostrado no solamente en el club sino en la familia Arnau Recordar también a mi padre que aunque no esté presente y yo supongo que allá donde esté Seguirá siendo amante de la música electrónica y más de Laurent Garnier que como os digo también era su disjockey favorito Era muy mítico, iba dando vueltas por todo el Florida, la gente le saludaba, conversaba con todos los clientes Hacía autógrafos, fotos Y cuando acabó la sesión de Laurent Garnier que eran las 8 o las 9 de la mañana Subió a despedirse, yo no estaba y le dijo a mi padre Y mi padre dijo hombre siéntate aquí conmigo un rato y tal Y mi padre hablaba francés Y le empezó a hacer preguntas sobre el último disco a las 8 y media de la mañana Preguntas profundas, no, no, sobre los beats, sobre tal, sobre la ciudad Entonces Laurent Garnier me llamó al cabo de dos días y me dice Oye Juan vamos a hacer un trato, me dice yo vendré a tu casa siempre que quieras Porque me tendrás siempre Pero exámenes de tu padre a las 8 y media de la mañana no pasó ninguno más ya Queremos mandar un beso a nuestro abuelo que seguro que celebra el 76 cumpleaños con todos nosotros Así que, ahí a donde estés, un besito muy grande Un beso grande Y nada más, disfrutar, disfrutar de su música, disfrutar del aniversario y muchas gracias ¡Monegro!